Buen día a todos, el día de hoy nos encontramos en nuestro seminario, el alma mater de nuestra diosis, el corazón de la diosis Chilpancingo Chilapa, el seminario de la Inmaculada. Estamos aquí en el Jardín del Buen Pastor y también en este monumento conmemorativo del Padre Abad, Padre Abad Servívedel, que sirvió un ecónomo que estuvo entregando su vida para nuestro seminario, nuestra diosis. El día de hoy, en este evangelio, vamos a celebrar también el Domingo Mundial de las Misiones, pero también viene una frase muy importante que es dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. En nuestra vida diaria, ¿cómo podemos distinguir cómo le vamos a dar lo que le toca al gobierno y cómo lo que le toca a Dios? Es importante ver nosotros cómo a lo largo de nuestra historia, desde un principio a Jesucristo le quisieron meter así como una zancadilla. Si él decía que no, iba en contra del gobierno, que no le dieran impuestos, entonces lo iban a aquellos que no pagaban impuestos, los mataba el gobierno de Roma. Pero si decía que sí se diera, iba también en contra de los judíos, porque ellos decían que solamente se le daba el tributo a Dios, que era el único que les había dado la tierra prometida. ¿Cómo nosotros, o yo le decía, cómo podemos diferenciar en nuestra vida diaria, el dar el tributo a quién y a qué le toca cada cosa? ¿Sabemos lo que le toca al gobierno? Porque ahí pagamos impuestos. Todos, de alguna u otra forma, pagamos un impuesto y somos responsables también dentro de la ciudad y en el mundo, porque vivimos en un mundo que necesitamos tener esa armonía y alguien que lo administre. Pero también, ¿cómo podemos ver qué le toca a Dios? Pero eso no es tan fácil diferenciarlo. Lo tenemos que ver principalmente, nos remontamos un poco en el Génesis que dice, ¿no? El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Dónde entonces le tocan las cosas a Dios? En primer lugar, en aquella persona, en el necesitado, en mi familia. ¿Yo cómo me estoy entregando plenamente a Dios en ese servicio? Porque si yo solamente me entrego a las cosas mundanas, a las cosas del mundo, me pierdo, no quedo satisfecho. Pero si aún así, en el trabajo, en el esfuerzo, buscamos nosotros también encontrarnos con Dios y tener un espacio para Él, ahí encontramos también un sentido en nuestra propia vida. Hoy quiero invitarles, queridos hermanos, que reflexionemos qué tanto estamos desgastando por el reino de Dios, qué tanto me estoy dando yo como esposo, como esposa, cómo me estoy dando a mis hijos, cómo me entrego a la sociedad, cómo me entrego en el trabajo, cómo me entrego a mi iglesia. Y hoy quiero invitarles también que nos esforcemos de darle lo mejor a Dios también. No darle pequeñeces, no darle lo que nos sobra, sino darle lo que nosotros más apreciamos. Y es en ese gran amor que Dios nos tiene, ese gran amor que quiere transformarnos día a día. Pues en este Domingo de las Misiones nos llama a ser misioneros a cada uno de nosotros. Y hoy lo podemos ver en este Padre, Padre Abad, que fue un incansable promotor de las vocaciones, un incansable también que nos dio en gratitud, nos dio tanto testimonio de poder servir a nuestra iglesia, Dios es sana. Pues pidámosle a Dios que sea Él que interceda a través de María Santísima y también con nuestros santos mártires, que intercedan por nosotros y volvamos nosotros la cara a aquellos que nos citan. Y de una manera muy especial a nuestra iglesia, que tantas necesidades padece, y también en ese tiempo de la pandemia, allá afuera muchas personas necesitan también de nuestra ayuda. Esforcémonos día con día en dar a Dios lo que es de Dios y también ser responsables en darle al César lo que es del César. ¡Feliz Domingo a todos!